Los valores de esta organización y supongo que todas las organizaciones que defienden los derechos humanos serían la libertad, la justicia y la paz, pero sobre todo luchar por que este mundo sea un lugar mejor para todos y todas a ambos lados del mar. Creo que desde Open Arms estamos cambiando la realidad de este mundo, pues no solo haciendo este trabajo de protección de esas personas que están cruzando en estas embarcaciones precarias y de esta manera tan terrible, sino además haciendo un trabajo de denuncia de la vulneración de derechos reiterada que hay día a día en muchos países, de ese tráfico de personas y de esa implicación por parte de los países de este lado del mar en ese negocio de la guerra, que es el negocio que crea más millones de desplazados en el mundo y además de cómo desde este lado del mundo pagamos a terceros países, a dictaduras, para que cierren esas fronteras o externalicen esas fronteras. El papel de las ONGs en este mundo es fundamental, puesto que estamos denunciando no solo esas vulneraciones de derechos, sino además esas políticas antimigratorias. Actualmente en todo el planeta se han levantado cada vez muros más altos, vallas más altas, hemos puesto concertinas, hemos enarbolado banderas, no sabemos en nombre de quién, pero sobre todo hemos tratado a las personas que viven al otro lado del mar como si fueran completamente diferentes a nosotros. Las ONGs estamos intentando que los más pequeños, en nuestro caso con el proyecto educativo, vean a la gente que tienen enfrente como a sus iguales. Y es ahí donde va a estar el cambio, cuando empecemos a ver a esas personas como si fuéramos nosotros mismos.